Empezamos. Hola a todos y a todas, muy buenas noches. Mi nombre es Adrián, como ya deben saberlo, trabajo como CEO de NeuroLeadership Institute, una organización líder a nivel global, y Big Performance Academy, una organización con la cual tenemos a más de 25.000 ejecutivos en la región, y hoy tenemos el gran honor de estar con dos mujeres líderes, una mujer que es el plato central, porque es además la ponente central de esta posición, que se llama Verónica Valerrama, que es vicepresidenta para las Américas, no solamente para Perú, sino para las Américas de Goldfields, y que además ha sido elegida hace poco como una de las dos mujeres líderes influyentes en gestión del talento, lo cual es algo súper interesante, es un premio muy relevante que brinda Go Íntegro, luego de hacer un sondeo por toda Latinoamérica, muchas organizaciones y más de 30.000 personas, me parece, ¿no Verónica? Más de 30.000 personas en toda Latinoamérica, así que muy interesante. Y también nos acompaña por aquí Katy Dyer, quien gentilmente se ha sumado a la conversación para aportarnos algunos insights. Katy también trabaja en una compañía muy grande que se llama Soy Mac, y anteriormente ha trabajado en compañías internacionales muy interesantes. Katy también, muchísimas gracias por acompañarnos aquí con tus ideas y conversaciones, sobre todo además por estar desde Chile, con un horario un poquito adelantado por allá, además ha cambiado el horario, porque allá ha cambiado veces al año el horario. Dímelo a mí que tenemos inspiraciones por allá con el instituto. Así que, antes que nada, muchísimas gracias, Vero, por estar aquí. Muchísimas gracias, Katy, por estar aquí. Bienvenidas. Gracias, Adrián, por la invitación. Y lindo compartir con Katy contigo esta tarde. No, gracias a ti, Verónica. Una gran exponente, en serio. Muchísimas gracias. Entonces, aquí es súper interesante porque, además, le agradecemos como siempre a ESAN, nuestro partner de este tipo de iniciativas, con las cuales llevamos siempre metodologías de growth, de cultura, diversidad, inclusión, de las organizaciones y los líderes que están moviendo hoy en día las mojas, pero sobre todo un espacio cercano, humano, inclusivo, en el cual podemos conocer más allá de Vero, en este ámbito que todo el mundo la ve en redes, su Instagram está balístico, que recién la han hecho, pero veo que cada post que Vero pone tiene replicada por aquí, por allá, sale en Wynn, sale aquí, sale allá. Así que, de verdad que va a estar súper interesante. Y también en las redes, aprovecho para que la sigan también, por supuesto, a Vero, la pueden encontrar en su LinkedIn como Verónica Valderrama, y también en su Instagram. ¿En tu Instagram cómo está, Vero, también? Está bien. Vero Valderrama. Igual que a Katy Dyer, también invito. Katy también tiene unos posts que tiene como miles de likes y recomendaciones. Siempre tiene insights bien interesantes sobre innovación, sobre todo, y growth. Acerca de mí les cuento, yo también tuve la oportunidad, nada por cosas de la vida, sin saber, de ser parte de ese ranking de influencers. Y bueno, les cuento brevemente, seguramente me conocen, pero para los que aún no, tuve la oportunidad de trabajar como director de dos escuelas de posgrado, siendo el primer peruano en ser más joven para elegir una escuela o dos escuelas aquí en Perú. Y luego tuve la oportunidad, no sé cómo, se cruzaron los cielos de estudiar mi vida en la escuela de negocio de Harvard. Y llevé el programa a Porchus de Paso porque lo dejé por mi pasión, que fue luego ir al Centro de Estrategia de Intervenciones durante prácticamente siete meses, y con el equipo de Tony Robbins aprender de psicología positiva, y así fue como empezó este camino de compartir la ciencia. Hoy en día, además, pues formamos parte del Neuro Leadership Institute, que es una organización global que ha hecho la transformación cultural de organizaciones tan importantes como Microsoft, Netflix, Google, la NASA, equipos de básquet, de fútbol, el Banco Mundial, trabajamos con muchas organizaciones de todos los sectores, y la verdad que es súper interesante. Entonces, como desde la ciencia, es replicable, podemos aprender, la ciencia deja patrones, estamos en 33 países, 5 continentes, hemos entrenado desde hace 25 años a 12 millones de personas, y por supuesto también tenemos otros partners interesantes, como el Board of Innovation de Inglaterra, Distribute Consulting, en las principales universidades, ayudamos a organizaciones hoy en día de todos los sectores, en el sector de minería, con Breca, Minsura, Luntana, Imperator, etc., consumo, tecnología, educación, y hemos aprendido muchísimo. Y de eso se trata este espacio, de tener oportunidades únicas, de estar con personas como Vero, como Cati, para poder aprender también un poco más acerca de sus organizaciones, pero sobre todo de ellas. Entonces, los invito también a que nos sigan en redes sociales para que puedan recibir podcasts, herramientas, toolkits, sorteos, y este 22 de octubre, tomen nota, este 22 de octubre, 2-2, se viene el evento más importante de transformación del país. Vamos a estar con un gran partner educativo, súper top en educación, un gran partner educativo, tecnológico, potente en el mundo, y además con dos medios potentísimos, trabajando con más de 30 CEOs y líderes, top 500 de Perú, y con todo un día que va a ser de full workshops, talleres, paneles, inmersión total, absolutamente gratis, solamente para ustedes. Como siempre, digamos, lo mejor de lo mejor, llevando el estándar número uno en la formación y transformación, así que no se lo pierdan, es este 22 de octubre, tomen nota en sus agendas desde ya, probablemente también nos acompañen, por supuesto, Verónica y Cati ahí, que va a ser un espacio muy rico, con diversos líderes, así que, sin más, ahora sí, vamos a entonces empezar a escuchar acerca de Vero. Ya de empezar, Vero, con la presentación, yo te quiero preguntar, defíneme, por favor, y alguna para la audiencia, en tres oraciones para ti, ¿quién es Verónica Valderrama? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué es lo que te hace tan especial? Y por favor, no seas tan humilde. A ver, Adrián, en tres oraciones. Soy una persona muy positiva, me encanta verle el lado bueno a las cosas, me gusta relacionarme con la gente, mi pasión de verdad es estar rodeada de gente, y si puedo ayudarla, contarles de mis cosas, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas tristes, creo que de todo se puede sacar alguna enseñanza, entonces comparto mucho con los demás, y me encanta la naturaleza, amo la naturaleza, si puedo viajar y caminar y pasear y bañarme en el mar, soy una persona muy conectada con la parte de la naturaleza, el contacto con la naturaleza me da mucha energía, me hace sentir renovada, regenerada, y creo que eso es parte del ser positivo, encontrar en lo que sea, ya sea en una flor, algo lindo, verlo como algo maravilloso, entonces las cosas simples son las que me llenan la vida, la verdad. Y es interesante como muchas personas que lideran consistentemente, cuando tú les preguntas, ¿qué nos hace felices? Dicen, me hace feliz mi trabajo, mi familia, hacer deporte, la naturaleza, no, son factores en común, que las cosas simples, pero valiosísimas, son las que muchas veces satisfacen más necesidades que tenemos, de hecho, hace poco vi un video tuyo que ha tenido creo que más de mil likes de un pequeño bluff con tu perrito que estabas grabando por una entrevista, ¿no? Sí, con mi perrito, amo a mi perro, lo tengo recién hace un año y medio, me lo regaló mi esposo de cachorrito, no tenía ni dos meses, y todo el día estamos juntos, y ahora en la cuarentena como comprenderás es mi fiel compañero, y te estaba grabando un video casero, y él no tuvo mejor cosa que saltar a mi lado, y de pronto darme un lenguetazo, y me dio ataque de risa, y ya la segunda intento hizo lo mismo, y le dije, lo voy a colgar, y la verdad es que ha tenido como treinta y tantas mil vistas, y no sé cuántos likes, visualizaciones, mil y tantos likes, y eso que recién va, creo que un día. No, pero ¿sabes qué, Adrián? Lo que me gusta es que ahí ves que las cosas más simples son las cosas que a la gente le gustan, esa conexión con las cosas más naturales, con las cosas que salen de imprevisto, que sorprenden, y que son sencillas, que son graciosas, y que las muestras así, sin esconderlas, a la gente le gusta, ¿no? Es algo que no lo ves usualmente, entonces fue algo bonito, simpático. Y es súper importante el ser auténticos, auténticas, ¿no? O sea, porque la gente siente cuando alguien está floreando, cuando alguien está siendo de verdad como es, ¿no? En las redes, sobre todo. Yo creo que sí, totalmente. Y creo que esa energía que traes y que llevas a la mesa, eso es lo que hace tan sexy el seguirte en redes, porque eres una persona que en verdad cautiva con tu mensaje, la forma de las palabras que empleas también es bien interesante, los emoticons que empleas, pareciera que hubieras llevado esos programas que hay en social media, eso es algo que en verdad utilizas muy bien interesante, así como Kati utiliza esos hábitos, yo sinceramente soy pésimo para red, pero bueno, voy intentando lo mejor que puedo, pero sí lo interesante es que es un camino aprendizaje como todo y se va mejor en el camino. Una pregunta, tú me dijiste hace un ratito que tú ya llevas como 10 años en Goldfields. Sí, exacto, en agosto he cumplido 10 años. Felicitaciones por eso. Una pregunta, ¿qué crees tú que es lo que hace que Verónica Valderrama se levante en la mañana, llena energía para ir a trabajar en la empresa por más de 10 años? Es un montón de tiempo. Sí, es un montón de tiempo. Bueno, la empresa es espectacular. Claro, yo soy la vicepresidenta de Recursos Humanos y muchos dirán, claro, tiene que decir eso, pero no, realmente me apasiona el lugar donde trabajo, que hay la vibra que hay, la gente que hay, el ambiente, la consideración, el respeto, es divertido, hay muchos retos, hay muchas cosas por hacer, ¿sabes lo que más me motiva de estar en minería? Que hay todavía infinidad de cosas por hacer nuevas, por darle a la gente, por conectar con la gente. Es un sector que siempre ha estado alejado de lo que era la gestión de personas, era más bien más rudo, más duro, más de objetivos, de producción, de números, y la parte de estar cerca de las personas, gestionarlas, conocerlas, sacar de ellos lo mejor, no era como que, no se daban el tiempo para hacerlo. Y de pronto se ha ido descubriendo que, bueno, como que en cualquier sector, cuando tú le das un poco de cariño, de atención, y empiezas a gestionar a la gente, pues se empiezan a multiplicar los resultados. Entonces, eso es una de las cosas que me mueve y me motiva todas las mañanas, ¿sabes? Y ahora, ¿qué cosas nuevas podemos hacer? Y ahora, ¿con qué sorpresa nos vamos a encontrar? ¿Y qué reto nuevo hay? Porque además el sector, como verás, está sometido a muchos, a dificultades y retos políticos, sociales, de todo, ¿no? Suben los minerales, bajan los minerales. Entonces, continuamente estamos retados, y eso también me gusta. No me gusta lo plano, me gusta que me estén retando, que me estén poniendo pruebas, ir aprendiendo. Creo que nunca uno para de aprender, me gusta seguir aprendiendo. Y una pregunta, ¿tú crees que eso fue así siempre en chiquita? ¿Lo fuiste desarrollando? ¿Esa curiosidad? Siempre he sido muy hacia adentro, te diré, más introvertida que extrovertida. Me gustaba mucho pintar, desde chica escribir. Mi abuela fue una persona protagonista en mi vida, era una persona muy, muy inteligente, con muchísimas historias de vida importantes. Y conversábamos mucho, yo me acostaba con ella en las noches para que me cuente sobre sus historias. Y creo que, de alguna manera, eso ha impactado mucho en mi forma de ser, en lo que me gusta. Y poco a poco, he ido soltándome, ¿no? O sea, bueno, hoy día tengo 52 años, pero al principio no creas. Me costaba mucho hablar en público, decir lo que pensaba, poner mis puntos de vista sobre la mesa, porque me tocó desde muy chica asumir roles donde no había mujeres. Y tuve que ir ganándome esa posición poco a poco, ¿no? Entonces, tal vez porque ver a mi madre que siempre ha trabajado, mi abuela, o sea, rodeada de mujeres que han estado siempre en movimiento, y hablando, y levantando la mano, me ayudó mucho también. Verónica, tengo una pregunta. Sí, claro. Me da curiosidad, pero, ¿qué paradigmas crees que has roto en tus experiencias? O sea, pero hablando de paradigmas ya de diversidad. Paradigmas de diversidad. Mira, cuando yo llego a trabajar en minería, yo realmente acepto la propuesta, porque una de las cosas que me dicen y la que más me movió fue no hay mujeres en minería en puestos ejecutivos. Y yo dije, wow, esta es mi oportunidad, porque puedo ser la primera, pero la primera para abrirle la puerta a muchas, ¿no? Y me encontré con paradigmas en el sector donde el tema de recursos humanos en la minería era visto como no necesario, era un gasto, no una inversión. Entonces creo que ese es uno de los paradigmas que he logrado romper, porque hoy en día invertimos muchísimo en gente, en el desarrollo de gente, en el crecimiento de nuestro personal, y la verdad que ya la gente lo pide, los directivos lo creen, ya es algo que se vive, que se siente, ¿no? Otro paradigma es el hecho de que si no vienes de minería, no puedes trabajar en una minera. Mentira, mentira, yo venía de trabajar 18 años en el mundo de la aviación, nunca en mi vida había estado en una mina, conocía el sector porque siempre lo había visto como algo muy, el sector que más mueve la economía en nuestro país, era como una ambición, tal vez personal, ¿no? Llegar a trabajar en un sector tan importante como la minería, pero no había estado nunca ahí. Y el hecho de venir de línea aérea y serla, entrar como directora de recursos humanos para esta minera, fue como otro paradigma roto, ¿no? Y empezamos a romper ese tipo de paradigmas. Luego nuestro CFO venía de una empresa de telecomunicaciones, y nos dimos cuenta que esa diversidad enriquecía muchísimo la mesa de discusiones, la mesa de conversaciones, las ideas, y ese fue un paradigma también muy importante, ¿no? Que logré romper, o que se rompió cuando yo estuve ahí justamente, ¿no? Qué interesante lo que mencionas, porque en realidad es anecdótico cuando a veces uno escucha tu nombre en la industria, la gente dice, ay, Asibero lo hace, nosotros a mí lo vamos a hacer, ese es el camino en la minería de seguirlo. Ahora está con un par de personas de Chinalco y estábamos viendo un tema de transformación, donde estábamos hablando, y yo sale con ti, ay, va a estar en este paso, me dijo, ah, va a estar conmigo. Oye, bueno, ya, interesante lo que mencionas, es interesante ese nivel de influencia que ha llegado. Cuéntame, ¿eres consciente de eso? ¿Cuánto tiempo crees que te ha tomado potenciar ese nivel de marca personal que ahora evidentemente ha sido balístico con esto de que te has traído un poquito más espacio en las redes sociales y se ha dado pues lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Mira, la verdad que nunca, nunca la había considerado el tema de marca personal o el de ser influencer o estar en las redes, jamás en la vida, no era algo que me pasaba por la mente. Pero sí, siempre he tenido relaciones muy estrechas, muy, muy cercanas con toda la gente con la que me ha tocado trabajar. Y no solamente que hayan trabajado en mi equipo, sino, por ejemplo, cuando entré a trabajar al grupo TACA, me tocó la época de crecimiento. Cuando yo entré, pues eran 20 personas. Cuando yo salí, eran 500. Y todas pasaron de alguna manera por mis manos o los conocí. Luego me tocó en LAN igual. Eran 400 personas. Cuando me fui, eran 4.000. Y también, entonces, creo que ese contacto, porque siempre me ha gustado que vengan a conversar conmigo o yo saludarlos o ir en la noche a mantenimiento. Entonces, no era la líder lejana, sino era la persona cercana. Nunca me ha gustado ese tema de ser la líder que impone respeto, la líder que viene con las normas. No, sino me ha gustado ser la líder que puede ayudar, que puede escuchar, con la que te puedes divertir, con la que le puedes contar tus cosas. Y creo que eso es lo que me ha ayudado a llegar donde estoy. O sea, realmente, creo que la diferencia está en hacer las... Tú puedes hacer las cosas bien, puedes hacerlas súper comprometido, dar lo mejor de ti. Pero cuando además de eso le sumas el poner el corazón, o sea, el poner los sentimientos y enganchas con la gente, no hay fuerza que rompa eso. Y eso es lo que a mí me mueve. Me mueve conectar con la gente genuinamente. Y cuando la gente se da cuenta de eso, creo que eso hace que me sigan. Porque dicen, bueno, si Vero lo dice, es porque es verdad. Porque eso sí, hay otra cosa, ¿no? Si a mí me dicen, vamos a recortar personal, y de pronto alguien me llama y me pregunta, Vero, ¿van a recortar personal? Yo jamás te voy a decir que no. Lo voy a decir. Entonces, siempre me ha tocado situaciones, trabajar con sindicatos, en LAN teníamos seis sindicatos, y pedían que yo estuviera en la mesa justamente por eso. Porque si yo decía, por ejemplo, es que de verdad no hay más plata para negociar, y esto es lo que hay, ellos creían en mí. Porque sabían que yo estaba diciendo la verdad. Entonces, esas cosas, el ser una líder que pone la verdad sobre la mesa, que conecta con el corazón, que trata de ver las cosas con positivismo, que trata de ayudar en la medida que puedes, creo que te hace destacar y diferenciarte. Y yo, de verdad, me encantaría contagiarse a todo el mundo. O sea, si la gente supiera el poder que tienen esas cuatro cosas en tu gestión del día a día, que no tienes que ni alzar la voz, no es necesario alzar la voz. Nunca en mi vida me he peleado con nadie en mi oficina. En otros lados, sí, con mi marido, con mis hijos, es otra cosa. Pero no es necesario pelearte, ¿no? Yo creo que es bonito manejar con argumentos lo que tú crees, lo que tú piensas, a veces no tendrás la razón. Otra cosa que he aprendido es que no todo el mundo te tiene que querer. Porque eso también, tal vez soy una persona que ha buscado en su vida el cariño. No sé por qué, pero me gusta que me quieran. Y me di cuenta con el tiempo que no todo el mundo te tiene que querer y que no a todo el mundo le tienes que gustar. Y esa es parte de la evolución mía como ser humano, ¿no? Yo voy a ser lo mejor, pero no necesariamente a todo el mundo le voy a gustar o le va a parecer bueno. Pero ahora lo acepto, lo acepto y vivo con eso, ya no me aflige, antes quería hacer todo para que todos me quieran, para que todos... Ahora no, ahora hago porque de verdad me nace naturalmente hacer las cosas y si me quieres y si te caigo bien, bien. Y si no, bueno, tenemos todos la libertad de elegir a quién seguimos o con quién nos conectamos mejor, ¿no? Entonces, creo que eso también me ha ayudado en mi crecimiento como persona, como profesional. hay una frase muy buena de un autor que sigo que se llama My Let, de aquí te doy la palabra mi querida Katy porque hace fontes súper buenas, que es nuestras obsesiones se vuelvan nuestras posesiones. Y de verdad que desde que la escuché marcó mi vida porque a veces uno se obsesiona con cosas que no necesariamente como tú dices son las positivas y a mí me pasó hace poco que por ejemplo en el grupo de mi colegio crearon un chat y la típica están como tú dices las personas con las cuales conectas y con las que conectas pero no necesariamente tanto. Entonces, es importante saber dejar ir y saber manejar los espacios. ¿Quién es tu tribu y con quién es mejor andar y con quién ser cordial o dejarlo a un costado para poder enfocarnos porque es importante esa elección y creo que para todos los líderes es importante saber como personas también que no a todo el mundo tenemos que cargarle bien. Es más, el mundo es diverso. Tú vas al bosque y el bosque tiene variedad, ¿cierto? Plantas, olores, colores, llanos. Entonces, eso también es algo bien interesante que creo que dejas para toda la audiencia y para todas las personas que están escuchando. Katy, cuéntanos qué pregunta quieres realizar. Bueno, quería preguntarle a Vero sobre la cultura. O sea, porque en realidad todo lo que nos comentas de tu personalidad es buenísimo y el tema de poder compartir, de ser honestos, positivos, es muy bueno. Y quisiera saber si es que has aplicado todo esto para cambiar, digamos, o seguir manteniendo la cultura en las empresas en que has estado. Sí, mira, yo en todas las empresas donde he estado cada una he tenido sus características particulares, de cada una he aprendido un montón, me he adaptado pero también he puesto mi sello porque este tema de cultura, si bien es cierto, me ha tocado trabajar en transnacionales, ¿no? El grupo TACA, centroamericano, latam, chileno, ahora en Goldfields, sudafricano, ¿no? Entonces, vienen con su propia sazón cada una de ellas y toca ponerle tú la cultura peruana, la cultura, lo tuyo, ¿no? Para que la gente realmente se identifique, la gente se comprometa, la gente se sienta cómoda. Y sí, yo creo que al principio fue muy duro. O sea, yo tengo, yo cuando cuento esto, la verdad que algunos dicen, ¿de verdad fue así? Mira, mis primeros dos años en el sector minero fueron de bastante sufrimiento. Tengo que aceptar que lloré varias veces con mi equipo porque me sentía muy frustrada, no se entendía o yo no me dejaba entender el valor que tenía el mirar a las personas desde un punto de vista no como productoras o esenciales para un resultado específico y chau, sino que eran mucho más que eso. Y me costó, me costó sangre, sudor y lágrimas, les digo de verdad. Y parte de esos cambios y de ir insertando esta sensibilidad por las personas, este querer escuchar a las personas un poco más, este gestionar, que los líderes se empiecen a involucrar con la gente, fue haciendo grandes cambios en la cultura de, te diría, de Goldfields y también de Lange. En TACA sí me encontré con una cultura tal vez como más centroamericana, más querendona, más cercana, las otras un poco más duras, un poco más muy comerciales, ¿no? Con esa agresividad comercial, sobre todo cuando estuve en la TAM y muy querer ser los primeros, y a mí me encanta eso, los retos, el leto, pero había que ponerle el calor, el cariño, la pasión, y poco a poco, ¿no? Se va poniendo eso y la gente se va contagiando porque va viendo que va dando resultados. Yo creo que eso es lo interesante de trabajar en equipo, que el equipo se va dando cuenta que si va contribuyendo con cosas y esas cosas van dando un resultado y van causando buen impacto, y lo vas viendo después en tus indicadores porque no hay rotación, porque empiezas a lograr cosas que nunca te imaginaste porque tus resultados en clima son súper altos y dices, no lo puedo creer, ¿no? Y es eso, es la contribución, es el enganchar con la gente, es el mirar las cosas con una mirada tolerante, abierta a las ideas distintas, que es súper importante. Yo creo que hoy, más que nunca, el tema de diversidad e inclusión no es sólo unas palabras que se dicen por decir para caer bien o para estar de moda o porque el mundo dice que así debe ser. Yo creo que el tema de diversidad e inclusión es algo que siempre debió existir. Sí. Esas diferencias, y tal vez lo he gozado y lo he vivido más en una empresa sudafricana que viene de una historia muy dura donde el color de tu piel ha marcado la vida de la gente. Entonces, en Goldfields yo he aprendido el valor y el respeto por la vida, por el ser humano, el cuidado, la diversidad, la necesitamos para ser mejores. Entonces, yo impulso mucho el tema de la diversidad, de la inclusión, no me importa, no miro, no miramos, o sea, eso es lo que estamos metiendo en el ADN nuestro, ¿no? No mirar ni de dónde viene, ni de qué ciudad es, ni cómo habla, eso es irrelevante, ¿no? La esencia de la persona finalmente es lo que vale y es lo que va a llegar a transformar la vida del resto. Entonces, si la esencia de la persona va con lo que nosotros queremos, entonces, que bienvenido sea para trabajar con nosotros en golf. Oye, y de hecho, es súper interesante ver lo que mencionabas porque creo que la cultura siempre parte de los líderes, ¿no? Y va hacia abajo. A veces tratamos de llevar el impulso desde abajo hacia arriba y es viable, ¿no? También existe, es posible. No hay varios casos que se dan, pero a veces es más sencillo cuando ya tenemos una posición de liderazgo con mala organización para también llevar ese liderazgo con o sin cargo hacia otras partes y creo que en tu perspectiva está eso. Y en ese sentido, cuéntame, ¿tú has contado con mentoras, mentores que te han ayudado a poder pulir algunas de estas competencias a lo largo del tiempo? ¿Has tenido esa capacidad de buscar feedback siempre, preguntar cómo puedes mejorar? Sí, mira, yo soy afortunada. Entonces, tengo que decir que soy una mujer afortunada porque desde el primer trabajo que tuve, bueno, yo salgo de la universidad y me doy cuenta que había toda una oportunidad para hacer en el mundo de la psicología industrial y armo mi propia empresa antes de terminar la universidad y se llamaba Estrateum y empecé a visitar a diferentes personas que conocían o que eran amigos de mis papás y tenían empresas o referidos, qué sé yo, y empecé a dar todos los temas de selección, capacitación y de pronto llegué al mundo de la aviación y ahí me encuentro con mi primera mentora, Sol Aramburu. Ella era representante de las líneas aéreas de LAXA y de COPPA para el Perú y la verdad es que nuestra conversación fue tan bonita la primera vez y nos hicimos tan amigas que terminamos viviendo departamento con departamento así juntos y de ella aprendí muchísimo. Ella es una persona que empezó como secretaria y terminó como gerente general entonces tenía mucho, muchísimo que aportar y yo la veía y para mí era un ejemplo, ¿no? Una persona, una mujer bondadosa, una mujer que todo lo daba, todo lo compartía y yo veía cómo le regresaban, le venía de vuelta muchísimo más de lo que daba, ¿no? Entonces, esa tal vez fue mi primer contacto con un jefe o una jefa que me enseñó mucho y ya cuando paso a ser parte de todo el grupo TACA grande, me tocó tener un jefe que para mí tal vez la persona que más ha marcado mi vida como jefe porque él era, para mí fue como un papá tenía la misma edad de mi papá y todos los días era una conversación inspiradora la que tenía con él siempre me trataba con muchísimo respeto con muchísimo cariño y me acuerdo que me enseñó mucho a mí me tocaba ver toda América del Sur me tocó ser gerente de recursos humanos de América del Sur a los seis meses de estar ahí y era una responsabilidad inmensa y yo era muy joven o sea, yo era veintitantos años y él me decía, ¿no? yo tomaba a veces decisiones por un país y por ejemplo él me decía señora qué lindo lo que usted ha hecho en Venezuela por ejemplo me parece fantástico los resultados pero usted no se acuerda que también ve Chile, Argentina Bolivia Brasil, Perú y ahora qué vamos a hacer con esos países si no tenemos presupuesto y de una manera muy cálida y muy cercana me enseñó a mirar el bosque a no mirar solamente los detalles pero también a preocuparme en los detalles y a ser cercana y aprendí muchísimo muchísimo de él mucho mucho luego también en LAN me tocó un jefe muy exigente pero muy correcto muy me encantaba conversar con él y su forma de liderazgo era él no tomaba una decisión sola por ejemplo si iba a mandar una carta o un comunicado sino que se lo pasaba a tres, cuatro, cinco personas para que alimentaran lo que él quería decir y ahí también aprendí que no por ser el gerente general o la cabeza de un área tiene siempre la razón siempre tienes algo más que aprender o los otros tienen algo que aportar y mejorar de lo que tú puedes dar entonces también ahí y luego me han tocado otros jefes porque dentro de LAN tuve muchos años y fui cambiando de jefes y luego en Goldfields también y nada he aprendido te juro que tengo que agradecer cada jefe que me ha tocado ha sido un mentor para mí cada uno de ellos me ha enseñado algo con la forma de hacer las cosas con sus estilos me ha moldeado también me ha hecho sacar de mí muchas habilidades que yo no sabía que tenía ¿no? porque el hecho de por ejemplo hoy mi jefe es geólogo ¿no? entonces es súper comunicativo es extrovertido pero también tiene su manera de pensar distinta a una persona como yo que soy psicóloga entonces ¿cómo conectar? entonces esos retos de conectar con las personas dependiendo del estilo de cómo es de sus vivencias de sus experiencias ha hecho me ha ido formando también ¿no? y me ha hecho ir entendiendo que todas las personas somos distintas y no por eso unas son mejores que otras y siempre hay un punto de conexión y hay que encontrar ese punto de conexión no forzarlo no forzar las relaciones las relaciones se van a dar en algún momento conectas y a veces es importante esperar y observar escuchar ¿no? es muy importante escuchar observar para encontrar ese momento esa situación ese sentido para conectar con el otro creo que lo más bonito de eso es el poder encontrar que en la autenticidad hay un poder y como tú dices en no forzar a veces las personas sobre todo cuando estamos en etapas tempranas en la carrera tendemos a sentirnos muy tentados a hacer eso para buscar la validación la aceptación y de hecho creo que ahí también hay un tema de experiencia pero ¿qué herramienta tal vez tú le compartirías a alguien? ¿qué debería hacer esa persona por ejemplo para quizá en este momento hay una persona que nos escucha que es un gerente de recursos humanos que está nuevo en el puesto o que va a afrontar una transformación cultural o digital en esta etapa o quizá es una practicante de recursos humanos o de otra carrera que también necesita conectar con su jefe o hay una persona que tal vez del otro lado esté afinalizado una maestría o esté buscando un trabajo ¿qué le recomendarías tú para conectar con otra persona y qué significa para ti el proceso de escucha de entendernos? bueno lo primero sería atreverse atreverse a decir lo que piensas siempre en forma correcta siempre en forma respetuosa pero la gente valora muchísimo cuando tú le dices realmente tu punto de vista y a veces ese punto de vista no va de la mano con lo que la otra persona piensa pero cuando tú quieres crecer y quieres aprender y quieres evolucionar tienes también que corregir muchas cosas y cuando hay alguien a tu lado que de una manera adecuada te hace ver esas oportunidades que tienes lo valoras muchísimo y yo creo que nosotros culturalmente el latino y sobre todo el peruano nos cuesta mucho decir las cosas malas las cosas difíciles las cosas que hay que corregir nos encanta decir lo bueno celebrar contar lo gracioso lo divertido pero cuando tienes que dar un feedback que de alguna manera corrige o que va a dar algún tip para que la persona tenga que hacer una modificación nos cuesta mucho pero si nos atrevemos a darlo el valor que generamos en la otra persona es muy muy fuerte y a mí por ejemplo la forma que yo he tenido siempre relacionarme con mi jefe cada vez que me ha tocado un gerente nuevo claro esto lo he ido aprendiendo con el tiempo yo a los 20 años no era así ahora obviamente con todas las experiencias que he tenido me he dado cuenta que lo que más valora mi gerente general es justamente eso que yo pueda decirle lo bueno lo bonito lo feo en qué se equivocó qué cosa pudo hacer mejor llevarle el sentir de la gente llevarle las ideas que tiene el grupo transmitirle y ponerle sobre la mesa las diferentes situaciones que tenemos que gestionar juntos como equipo y eso yo se lo transmitiría a todas las personas que están en recursos humanos que se vuelvan ese aliado del gerente general o de sus pares pero ese aliado que de verdad te mira para ayudarte para ayudarte a crecer y que algunas veces te va a decir cosas que no te va a gustar pero no lo dice para molestarte lo dice para ayudarte a crecer y las personas que estamos en el mundo de recursos humanos tenemos esa responsabilidad de hacer crecer a los que están a nuestro alrededor porque supuestamente si estás en recursos humanos es porque te gustan las personas porque quieres desarrollarlas quieres que crezcan quieres sacar lo mejor de ellos entonces si realmente eres una persona apasionada por tu profesión tu tarea es que brille tu jefe por lo menos yo lo veo así yo siempre le digo le he dicho a mis jefes yo estoy aquí para que tú brilles el éxito de Verónica Valderrama como gerente jefe de recursos humanos vicepresidente lo que sea en el área de recursos humanos mi éxito va a estar en que tú seas exitoso exitoso con la gente cercano con la gente valioso validado inspirador y eso va a pasar por momentos en los que vamos a tener situaciones y conversaciones poco gratas donde probablemente escuches a una persona del otro lado que está siendo un poco cuestionadora o tal vez tomando una posición de que tú dirás que el otro puede decir oye pero yo soy el jefe que está haciendo esta mujer diciéndome que hablé mal o que me fui pero mi tarea es esa la tarea de la persona de recursos humanos no es solamente gestionar el talento no es traer los mejores temas de capacitación no es dar los mejores beneficios pagar a tiempo salud por supuesto esa es parte del paquete pero una parte fundamental es que tu rol en el liderazgo de la cabeza y de tus pares de los otros líderes es hacerlos ver qué cosas hay que mejorar como equipo qué oportunidades tienen y muchas veces eso va a pasar por conversaciones difíciles y tienes que tenerlas y finalmente te van a querer por eso porque a veces tenemos temor de hablar de esas cosas porque no te van a querer porque no te van a validar porque no te van a querer escuchar y al principio puede ser que suceda eso pero finalmente uno valora muchísimo que te digan dónde están tus oportunidades de mejora así que eso eso a mí me ayuda eso a mí me ayuda mucho esa es la manera en la cual a mí me gusta moverme trabajar y también pido muchísimo feedback aunque es algo que también creo que la única manera no solo decirlo yo con mi equipo es súper abierto con mi jefe obviamente con mis pares pero con mi equipo soy por favor chicos díganme qué puedo mejorar y la verdad es que se produce una comunicación te doy un ejemplo les doy un ejemplo Katy y Adrián yo era muy obsesiva ahora estoy más relajada pero era una persona que dos de la mañana a tres de la mañana a veces cuatro de la mañana me paraba me sentaba tenía una libretita al lado de la cama un lapicero y apuntaba las ideas y a veces incluso mandaba mensajes mandaba mails escribía hasta hace poco en realidad mandaba mails y siempre pido feedback y una de las personas que trabajaba conmigo me dijo bueno aprovechando que me estás pidiendo feedback te voy a decir algo mira tú mandas mails a veces a las dos o tres de la mañana y la verdad es que yo como te conozco sé que tú no quieres que alguien te conteste esa hora pero eso lo sé yo que te conozco pero capaz le llega a alguien que no te conoce tan bien y piensa que te tiene que responder apenas ve el mensaje y se va a angustiar y se va a poner nervioso y va a tratar de buscar y no es así tal vez lo que tú quieres entonces yo te sugiero que moderes el horario en la que tú te estás comunicando para pedir tareas ¿no? entonces y yo súper abierta lo comenté en el grupo y dije perdonen porque sé que eso le ha caído a varias de ustedes a varias horas imprudentes mis mails y prometo de ahora en adelante corregirlo ¿no? porque no ha sido mi intención pero en ese conversar con la gente y abrirte a que te den el feedback de verdad yo lo valoro a mí yo lo valoro entonces pienso que el resto también cuando les toca recibirlo también lo valoran totalmente ay perdón dale Cati ¿cómo generas el ambiente? el ambiente de transparencia porque no todas las personas bueno para decirlo no solamente valentía sino tienes que tener un ambiente en donde puedas ser honesto entonces ese ambiente lo estás generando tú ¿cómo lo generas? y si también se ha permeado a toda la empresa yo creo que que la manera de permear lo que tú eres es demostrando que eres humano y cuando digo eres humano significa que tienes errores que también lloras que también te ríes que también a veces te falta plata que también a veces tienes problemas familiares y cuando tú te sientas en una mesa y y le dices compartes con tu equipo estas situaciones y no necesariamente solo con tu equipo sino a veces a mí me ha tocado estar en la mina y compartir con otros grupos y contar de situaciones por las que estaba pasando en ese momento dificultades o contar de yo me he divorciado contar de mi divorcio contar y compartir y te humanizan ya no te ven no es la vicepresidenta de recursos humanos el que está sentado conmigo es Vero y eso el que te vean humano el que la gente se identifique contigo también empieza a hacer que se estrechen lazos que van a impactar muchísimo en la cultura y creo que sí que eso ha permeado bastante en en golfers y creo que eso nos hace especiales yo diría que hay una cultura muy especial una cultura en la que tú puedes decir lo que piensas y no te van a estar juzgando una cultura en la que tú puedes opinar al contrario te pedimos que opines quiero saber cómo te sientes si quieres que yo te cuente de mí te cuento entonces hay esas conversaciones de ida y vuelta muy humanas muy de ser humano de que a mí también me pasa o a mí me pasó o tal vez no me pasó pero le pasó a un familiar mío ¿no? y justo ahora con lo de la pandemia pasaban muchas cosas y me tocaba estar en algunos webinars y bueno a veces como yo soy a mí me gusta ver las cosas de manera positiva pero eso no significa que no me pasen cosas malas o tristes ¿no? o difíciles que enfrentar entonces cuando estaba hablando y hablando dije pucha ¿cuánta gente pensará esta mujer vive feliz y todo le sale perfecto? y de verdad no es así ¿no? entonces dije les voy a transmitir cosas que también me pasan por ejemplo en esta pandemia mi esposo trabaja para una empresa que da servicios de mantenimiento a aviones como se podrán imaginar lo último que una de las industrias más golpeadas con esta pandemia ha sido el mundo de la aviación entonces obviamente él se le redujeron el sueldo al 50% sacaron al 70% de compañeros de trabajo se tomaron una serie de medidas muy duras y que realmente como familia tratamos de ponerle buena cara a la realidad porque es la realidad que muchos peruanos están viviendo y de todas maneras me toca a mí como esposa estar en esa situación luego mi hija es directora de cine y el año pasado se ganó un premio increíble se ganó el premio del Ministerio de Cultura siendo la primera mujer en América Latina y de esa edad en ganar este premio para poder hacer realidad su película entonces durante un año he visto a esta niña hacer su película con una pasión unas ganas y este año en octubre la iba a estrenar y díganme ustedes en qué cine iba a estrenar esa película entonces pero yo veo a mi hija y la veo con esas ganas de mamá pero hay otras maneras de estrenarla capaz por internet y tal vez puedo llegar a más gente y así me voy a ser más conocida y puedo contar mi historia entonces claro a todos nos golpea a todos nos ha golpeado esta situación pero es como tú enfrentas como le das la vuelta no creo que nadie pueda levantar la mano y decir no esto no pasó pasó muy lejos de mí yo creo que a todos nos ha pasado cerca más cerca que a otros algunos con pérdidas muy dolorosas muy fuertes a otros con pérdidas de conocidos no de familiares pero esto golpeó a la humanidad a todos entonces también nos conecta de una manera diferente entonces no es que esté feliz todo el tiempo que solo me pasen cosas buenas sino que trato de ver la vida de esa manera de una manera optimista y aceptando que sí que hay momentos difíciles y tratando llorando y sufriendo en el momento que hay que hacerlo pero entendiendo que es pasajero y que no me debo de quedar pegada en el dolor es súper interesante lo que mencionas hay varias cosas con las cuales me relacionaba cuando tú hablas porque de hecho por ejemplo a mí también a veces me ha pasado en el equipo que o he mandado correos o mensajes en whatsapp o a una hora justamente por ser obsesionado con el trabajo propósito sacar cosas adelante a horas o muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana y además soy una persona que me gusta probar cosas entonces a veces pruebo acostarme tarde a veces pruebo a despertarme muy temprano para ver dónde me siento más eficiente dónde funciona mejor mi día trato de ver siempre qué agrego ahora estoy en una etapa en la que más bien trato de ver qué cosas quito del plato creo que conforme uno va a tener una experiencia te das cuenta que no es qué agregas es qué quitas y en ese sentido de verdad que me sentí súper conectado creo que el feedback es importante de hecho el growth mindset y muchas metodologías de liderazgo adaptativo y demás lo que funciona es que justamente la capacidad de pedir feedback para mejora continua es una de las capacidades más importantes que puede tener un ejecutivo un profesional un atleta para mejorar y luego lo otro que quería reconocer en ti es tu sinceridad y transparencia para mencionar por ejemplo este caso de hecho a mí por ejemplo me pasó en este año que creo que la quincena de marzo estamos celebrando que hemos cerrado como siete contratos importantes para muy importantes para la empresa y de hecho de la noche a la mañana muchos de esos contratos entraban a stand-by a replanteemos veamos ajustemos etcétera y la capacidad creo de saber cómo lidiar cuando no sabemos cómo lidiar con las cosas es una bonita capacidad que esta situación nos ayuda a desarrollar ¿no? y creo que a veces la gente piensa que porque somos muy positivos y muy optimistas y todo el tiempo ya vamos a sacar las cosas adelante transformar el mundo no nos pasan esas cosas y es importante siempre que la gente sepa que nos pasan también pero es la forma como manejas eso ¿no? la condición nunca es es la decisión de qué decisión vamos a tomar y a dónde vamos a ir y esas condiciones no nos gobiernan de hecho Víctor Franchin tiene varios ensayos muy interesantes sobre el hombre en busca del sentido la persona en busca del sentido que a veces no se va a contrastar ¿no? o anda si no mira Netflix este documental ha salido la segunda guerra mundial creo que a toda la audiencia le puede interesar ha salido unas tomas antes no vistas en la segunda guerra mundial muy editado está muy bueno el documental bastante largo además completo pero lo interesante de eso es que tú ves ese documental y luego de lo que está pasando ahora es un chancay de 20 lo que está pasando ahora comparado con lo que pasó en la segunda guerra mundial o sea en todo nivel ¿no? entonces en realidad creo que los seres humanos hemos superado bastante y es bueno darnos ese reconocimiento ¿no? tú eres una persona que tiene que reconocerse te reconoces con el tiempo he visto que muchas personas que van desarrollándose aprenden ese hábito de reconocer el avance ¿no? a veces no se reconoce todo lo que estás haciendo mira yo sí me reconozco yo creo que es importante el reconocimiento y la valoración es indispensable no solo contigo mismo ¿no? sino con la gente que está a tu alrededor a veces no nos damos el tiempo para felicitarnos o para celebrar un logro ¿no? y eso está mal eso está mal uno tiene que así como te esfuerzas por conseguir algo tienes que y te toma tiempo y te toma esfuerzo y te toma dedicación cuando lo logras también tienes que darte ese espacio para celebrarlo y para decir pucha lo logramos ¡qué bien! hay que celebrarlo hay que abrazarnos hay que saltar y la vida pasa tan rápido y en las empresas a veces sucede que como ya te acostumbras a que conseguiste ese éxito conseguiste ese liso lograste esa nominación la empresa ganó el premio en seguridad y sigues avanzando y sigues avanzando pero un momentito ¿no? o sea todo eso costó mucho sacrificio y creo que es importantísimo hacer el alto en cada logro y aplaudirlo y felicitarte y yo sí reconozco 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 mis logros no creo que tengo mucho todavía por avanzar y por conseguir pero cuando consigo algo digo voy por buen camino o sea me gusta echarme mis propias porras y decir voy por buen camino esto me salió bien también reconozco cuando no lo hago bien ¿no? pero si lo hago bien sí me gusta reconocerlo creo que eso es lo que también produce que siga con energía ¿no? el poder reconocerme y el poder decirme a mí misma sí, pero está bien está bonito lo que hiciste o mira cómo impactaste tal persona y ese reconocimiento también hace que se multipliquen las ganas de querer seguir haciéndolo exacto no ya hay una explicación de neurociencia acerca de esto que no deseo dejar el espacio porque la has puesto ahí linda como para terminar hazmete un golazo y yo quiero ahí reforzar como árbitro que el corte es prefrontal del cerebro cuando tú realizas un hábito tienes una parte que es el recordatorio ¿no? o el trigger que a ti es el hábito luego se ejecuta el hábito y luego necesita la recompensa el hábito muchas personas a veces entramos en el ciclo de recordar el hábito y de repetir el hábito pero no lo reconocemos y no hay este reward y este reward es la que le da al corte prefrontal ese golpe de dopamina que hace que tengas un boost adicional de resiliencia resistencia entonces no solamente es algo saludable a nivel emocional sino que realmente ocurre algo acá en nuestros circuitos neuronales y en el corte prefrontal que hace que estas personas que tienen esa voz interna que se dicen eso tiendan a cansar y a resistir y a superar cosas que otras que no hacen eso y que tal vez se están haciendo el hábito es bien interesante lo que mencionas porque se relacionan con varios aspectos Katy ¿qué pregunta tienes para ver en ese sentido acerca de cómo hacer línea de carrera de cómo superar la diversidad? Bueno tengo dos preguntas la primera es bueno he leído varios artículos sobre sobre el tema de diversidad y especialmente sobre la inclusión de mujeres entonces y hay un tema de las mujeres que siempre tendemos a como que a maltratarnos automáticamente o sea ok me equivoqué en algo y soy la peor del mundo o sea Dios castígame y o sea pero cuando como hacemos algo exitoso tendemos a mostrar a otras personas entonces quisiera saber Verónica tú en tu posición porque eres una muy buena posición ¿cómo haces para que para que cambie ese mindset y el mindset que justo nos acabas de hablar dentro del mundo de minería y específicamente con las mujeres ¿no? perfecto de verdad este ha sido bastante retador el lograr empezar a ingresar más mujeres en el sector minero porque hay muchos paradigmas ¿no? que la mujer va a prevalecer el tema familiar si se le enferma un hijo va a dejar el trabajo y va a querer regresar a su casa o que no se va a comprometer de la misma manera porque primero está la familia y la verdad es que efectivamente primero está la familia yo creo que debe estar primero la familia pero no solo para la mujer para el ser humano tu familia debe ser lo primero y creo que muchas veces algo que tú has dicho es muy cierto Katy lo que nos pasa muchas veces o lo que pasa a las mujeres es que tendemos como a minimizar nuestros éxitos ¿no? o sea ay no es que lo hicimos en equipo no es que lo hizo él es que él dio la idea y de pronto sí fue tu idea de pronto tú lo hiciste pero es como que tú no puedes brillar como que la mujer no puede brillar y no o sea yo a mí me gusta que se reconozca lo que se debe reconocer si fue mujer si fue hombre más allá de decir eso del género quien hizo bien las cosas debe ser reconocido quien hizo bien tuvo unos buenos resultados tiene que darse cuenta que lo hizo bien y las mujeres tenemos que aprender a disfrutar de nuestros éxitos la mujer no tiene que flagelarse como dices con autoflagelarse el castigo lo pude hacer mejor no tenemos que aprender a disfrutar de los éxitos tenemos que aprender a competir en una sana competencia tenemos también que aprender a compartir hay algo que también en estas reflexiones de mujer y hombre de diversidad pensaba mucho a mí me gusta trabajar siempre me ha gustado trabajar en un equipo diverso siempre hombres y mujeres me gusta mucho que tener la opinión de los hombres no solo tener un grupo de mujeres o un grupo de hombres sino me gusta la diversidad y el intercambio de ideas creo que es súper enriquecedor y me ha tocado mucho en las posiciones que he tenido ser la única mujer en directorios o como vicepresidente de recursos humanos la única mujer igual cuando estaba en las niñas era la única mujer y buscar que más mujeres prosperen y que más mujeres tengan la posibilidad de brillar y darles ese espacio a las mujeres y en ese querer darle más espacio a las mujeres y prosperar me di cuenta que las mismas mujeres a veces le ponemos piedras en el camino a las otras mujeres de verdad que muchas veces había escuchado el peor enemigo de una mujer es otra mujer y decía no, eso no puede ser eso no es cierto pero sí me di cuenta me he dado cuenta en el caminar y en este pasar por varias situaciones que a veces a una mujer le costó tanto llegar donde estaba que quiere guardar ese o mantener ese protagonismo por un tiempo solo para ella cuando lo más rico es tener compañeras con quienes compartir y hoy en día yo tengo a la gerenta legal compartiendo en la mesa de vicepresidentes y para mí no hay mejor regalo el día que la nombraron para que estuviera sentada en la mesa y nos conversamos y opinamos y contribuimos de una manera diferente pero yo me siento ya me siento acompañada es una sensación distinta el estar sola a sentirte acompañada y creo que las mujeres debemos de promover eso promover que haya más mujeres que haya diversidad diversidad de pensamiento de culturas de ideas incluir a más mujeres y ojalá que vengan de otras ciudades que vengan del campo que vengan de la tierra que vengan de la selva que vengan porque también hay mucho tendemos a tener muchos sesgos que si viene de aquí que si viene de allá y sabes que nosotros mismos nos empezamos a encasillar tenemos que romper con eso romper con esas ideas con esos sesgos con esos paradigmas que lo único que hacen es limitar el enriquecernos ¿no? Y quisiera saber también qué opinas mira hace un par de meses leí un artículo de Accenture que hablaba también sobre el mentorship y sponsorship entonces indicaba que las mujeres estaban sobre mentoreadas y por estar sobre mentoreadas como el hacer el sponsorship ¿no? como que ellas no se sentían cómodas cuando alguien le dice oye ¿sabes qué? tú estás o sea vas a brillar acá así que entra tú y expone entonces no se sentían cómodas porque decían no ¿por qué tú me estás esponsoreando? porque lo veían como que algo malo ¿por qué no esponsore? porque tal vez yo no quiero ser como que la elegida o qué sé yo entonces decían que eso decía también que que el que no avance ¿no? porque hay un tema de las mujeres al final terminan sobre mentoreadas porque están mentoreando todo el tema de la mujer pero no hay sponsorship y cuando hay cuando se lo ofrecen a alguna chica de repente se siente como que overwhelmed y lo posté en linkedin ¿ya? y y un este y tuvo un comentario obviamente todo el mundo tiene likes y dislikes ¿no? y un señor me escribe como que pero pero ¿por qué piensas que la que si una mujer ¿no? entró a un buen cargo a un directivo tiene que estar responsoreada y dije bueno si está responsoreada es mejor o sea ¿por qué no hacemos que se sponsoreen más a las mujeres ¿no? entonces quisiera saber si 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 se da esa práctica digamos como que en el sector de en los sectores que has estado tanto en la agresión como en la minería y ¿qué opinas al respecto? Mira yo sí creo que estamos en un momento que hay tan pocas mujeres en posiciones de liderazgo en posiciones importantes que se necesita que las sponsoremos que se necesita que les demos tribuna que se necesita que les demos exposición necesitamos hacer un cambio y para hacer el cambio tenemos que utilizar las herramientas que podamos tener en nuestras manos y cuando tú sponsoreas a alguien si lo haces porque la persona realmente se lo merece está perfecto o sea tú lo que estás haciendo es darle la oportunidad la visibilidad el espacio para que se muestre y para que demuestre lo que sabe y lo que puede poner sobre la mesa entonces yo sí creo que muchas de las de las personas o de las mujeres que de alguna manera hemos podido llegar a alguna posición de liderazgo ha sido porque seguramente ha habido alguien atrás que nos ha ayudado o nos ha dado el impulso y generalmente han sido hombres porque por lo menos en mi mundo en el que me ha tocado moverme han sido sectores donde a nivel directivo se aprimaban los hombres y he tenido jefes que les contaba en algunos de los momentos que me han permitido sobresalir que me han dicho no, tú dilo tú hazlo oye, si es tu trabajo tú hazlo tú preséntalo tú lo conoces mejor y esas son las oportunidades que te van dando la seguridad que te van haciendo que tu autoestima crezca que te van diciéndote a ti misma si puedes oye, de verdad si puedo lo hice bien oye, mira me hicieron estas preguntas si podía si logré salir de esta situación complicada o si hice una presentación brillante mira, todos me aplaudieron entonces sí necesitamos yo sí creo que necesitamos de toda la ayuda en este momento de nuestros compañeros de trabajo de darnos ese espacio y yo siempre lo digo cuando me toca conversar con chicos universitarios les digo los hombres tienen un papel muy importante en el desarrollo de la mujer porque si ustedes no nos dan ese espacio no nos permiten va a ser tan difícil que en vez de tener a 20 mujeres en el grupo pues nos vamos a quedar siempre con dos es un trabajo de equipo para que el equipo funcione para que haya más diversidad no es solamente la tarea de la mujer que se esté peleando luchando subiendo la montaña te tienen que ayudar en el camino te tienen que acompañar te tienen que guiar tienes que compartir y yo sí veo válido súper súper válido que te hagan mentoría que te consoren si te lo pueden hacer que te den exposición y nosotros lo trabajamos mucho en Goldfields mucho con chicas con chicas que tienen mucho talento que tienen mucha capacidad de seguir creciendo y las ponemos ahí en situaciones a manejar proyectos a que vayan a representar a la empresa en algún tema y les damos ese tipo de exposición porque es lo único que te hace creértela de verdad si no tienes esa exposición no lo vas a va a ser muy difícil que lo puedas hacer oye y es súper interesante lo que tú mencionas porque además Vero y Kate de verdad que es apasionante esta conversa porque guau o sea creo que Patricia Estelomendi fue la que hoy tiene el rol de CFO en Ferrai Corp tal vez la ubica Patti siempre fue pensuariada en un momento por Oscar Espinosa el ingeniero Oscar Espinosa presidente ejecutivo de Ferreiros y ella siempre menciona que en realidad es importante el hecho que los líderes promuevan otros futuros líderes que los guíen que les den coaching mentoring todas las herramientas que puedan para poder ayudar de cierta manera a la persona a crecer y no solamente también con mujeres en Trumpers también o sea yo recuerdo por ejemplo mis trabajos como director de escuela de posgrado uno fue porque uno de los directores o dos de los directores me ayudaron y me mentorearon y en la otra Carla la rectora de la universidad también me ayudó a confiar en mí y a tratar de asumir ese rol entonces creo que es súper válido y también quiero acá comentar algo a veces hay inclusive sesgos ampliando un poco la conversación haciendo la más rica hasta o tratando de hacer la más rica porque ella está bastante sabrosa hacia podemos ayudarnos entre géneros ¿no? o sea entre géneros distintos ¿no? o complementarios ¿no? entre hombres y mujeres por ejemplo a mí me pasó que en mi primer en mi primer programa de liderazgo femenino yo mismo me había puesto el sesgo de que yo no podía llevar un programa de liderazgo femenino porque yo era hombre y las personas que quería ayudar eran mujeres hasta que una amiga me dice oye Adrián ¿cuál es tu propósito? ¿ayudar a seres humanos o ayudar solamente a hombres? no yo quiero ayudar a todos los que puedo bueno entonces ¿por qué te pones la limitación de que no puedes ayudar a mujeres? y luego me di cuenta sinceramente de que hay un valor increíble cuando una persona del otro género puede reconocer a la otra persona me he dado cuenta que cuando yo como hombre reconozco a las mujeres que ayudan en los programas tiene un efecto balístico porque creo que es justamente porque estamos en ese momento rompiendo el arquetipo de que la mujer siente que realmente que un hombre puede confiar en ella y reconocerle a ella como líder ¿me entiendes? y viceversa entonces es súper interesante esta conversa en ese sentido miren nosotros en el instituto David Rock desarrolló un modelo que dice que las personas tenemos 180 sesgos hace poco justo puse un post en LinkedIn que dice que el cerebro social tiene 180 sesgos y uno justamente tiene que ver con cercanía y lejanía que es que el cerebro trata de siempre lo más cercano y lo prefiere porque lo lejano lo ve más doloroso le prefiere el placer cerca en ese sentido para ustedes ¿qué podríamos hacer las personas en las organizaciones para tratar de incluir esas voces que a veces no levantan la mano para poder esponsorearlas? porque eso también es otro caso ¿no? o sea alguien tiene que poder levantar la mano y ser visible para poder ayudarlos sino ¿dónde lanzas el salvavidas? ¿a quién ayudas? ¿no? o ¿a quién le tiras la soba o le das la empujadita para que termine de trepar la montaña en todo caso? ¿qué creen al respecto? ¿qué pudimos hacer las personas para poder levantar cada vez más la mano no solamente en el trabajo también fuera el trabajo a veces cuando uno está haciendo un deporte hay momentos en los cuales por ego no pides ayuda y luego te lesionas o no sabías hacer algo ¿cierto? no sé si algunos de ustedes se han sentido relacionados también pasados con algunos deportes ¿qué opinamos acerca de eso? ¿qué creen que podemos hacer? ¿qué estrategias podrían ser para todo terreno? yo creo desde mi punto de vista el estar cerca el conocer a las personas el poder realmente en un equipo de trabajo si tú realmente conoces lo que la persona puede aportar lo que la persona puede dar a mí me pasa en el equipo que tengo tengo una persona que es brillante pero realmente brillante pero es muy tímida es bastante tímida ¿no? y yo creo que podría llegar donde quiera aparte tiene un montón de conocimiento porque le encanta investigar y es calladita pero cuando tú te sientas a conversar tiene un montón de cosas que contarte y es bien joven y es entretenida entonces yo creo que estaría mucho de nosotros de darnos esos espacios para conocer a la gente y poder darle la seguridad y darle los momentos donde puedan brillar para que vayan agarrando esta seguridad que es tan necesaria ¿no? porque no todos somos iguales los seres humanos somos absolutamente distintos muy distintos entonces tal vez una situación que para mí es fácil hacerla llevadera la disfruto para otra persona está sufriendo en ese momento ¿no? entonces cuando tú conoces a la gente y sabes que el valor que tiene lo que puede aportar y encuentras la manera de cómo conectar para hacerla brillar ese es yo creo que ahí radica mucho el éxito de esto ¿no? de poder ayudar a los demás y conocerlos ¿dónde está su dónde está eso que lo hace especial? ¿dónde está esa característica que yo la tengo que hacer relucir para que se sienta que sí puede? ¿no? y es súper interesante y es súper interesante porque eso tiene que ver con el con no sé si alguna vez o sea les ha pasado que alguien de alguna forma en su vida le ha dicho tú vas a ganar Katy tú vas a ganar Vero y vas a crecer y vas a lograr tus objetivos en tu meta porque eres disciplinada porque siempre estás llegando temprano porque siempre estás detrás de las cosas porque eres ordenada porque te gusta ayudar te gusta servir esas personas sembraron creencias en nuestra vida para ti Vero fue tu abuelita fue tu mamá fue ver eso ¿cierto? en tu caso Katy por ejemplo yo recuerdo que en la Pacífico tú siempre destacaste mucho por tu capacidad analítica ¿de dónde crees que vino esa creencia de ok yo puedo destacar en esto y en tu caso Vero la capacidad de empatía ¿recuerdas algún pasaje clave en tu vida que definió eso? empezamos por Katy y luego vamos con Vero yo creo que fue en realidad mi papá que mi papá o sea desde chica me dijo que yo podía hacer todo me acuerdo que a mi mamá me le encantaba ponerme vestidos y yo le decía a mi papá ¿por qué no me puedo vestir como tú? y mi papá me decía si quieres vestirte como yo si te quieres poner una camisa un pantalón póntelo entonces y mi papá siempre ha sido como que no sé si llegó a ser hippie pero mi papá tenía un terno color rosado mi abuelito en esa época le decía eres no sé qué no obviamente y entonces mi papá siempre de chica me dijo tú puedes hacer lo que tú quieras y y siempre como que una forma como que de razonar yo le decía ¿por qué no? entonces él me decía si quieres hazlo y él también decía ya y me preguntaba también al mismo tiempo o sea seguía con la conversación y por eso yo creo que o sea yo creo que la familia te involucra un montón en la personalidad que tú vas a desarrollar más adelante y después ya como dice Vero los jefes los jefes que has tenido y las personas con las que has compartido te ayudan un montón o sea me acuerdo que o sea cuando trabajaba en Ripple uno de mis analistas le encantaba leer sobre liderazgo y yo en esa época no sabía tanto de liderazgo ahora me encanta pero él fue una de las personas que también me me dio como que esa semillita para que yo también comienza a decir oye mira sabes que el liderazgo también tiene que ver con un razonamiento o sea las personas trabajan de cierta forma porque no sé de repente a algunas personas son más directas otras personas como que son más tímidas o sea y las personas tímidas reaccionan de esta forma entonces como que todo tiene una lógica y y es así o sea como que cada persona que va que va o sea te vas a encontrar en la vida te va a ayudar y como decía Verónica tienes que estar abierta porque siempre hay o sea vas a aprender de alguien siempre siempre tienes que aprender y así así es totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo en tu caso Ero ¿qué momento fue el que definió eso para ti? A ver el tema yo creo bueno como les contaba mi mamá siempre trabajó y quien estaba siempre en la casa con nosotros era mi abuela y mi abuela era una persona también súper positiva increíble era ya mayor y hacía todas las actividades para que la invitaban y siempre trataba de ayudar y estaba aquí con los nietos con los nietos con los hijos una persona muy acogedora muy súper me acuerdo siempre tenía que estar ella linda regia preciosa atendía a todos preparaba los waffles en su cuarto tenía una waflera en el cuarto y nosotros no veíamos las horas en la tarde de entrar al cuarto para comer los waffles con ella y así como era de dulce de amorosa e inteligente porque era una mujer muy inteligente también era súper dura y recta uno tenía pero así entonces yo creo que mucho de la cuando yo me pongo a pensar y me acuerdo de esas cosas me doy cuenta que tengo que asimilé muchísimas cosas de ella y una de las cosas que ella siempre me decía era las cosas materiales o la belleza son pasajeras y uno se tiene que centrar en lo que va a quedar para siempre que es cultivar lo que tú tienes dentro y sembrar en los demás ese cariño por ti por lo que tú puedes dar y no por lo que tú eres de manera física y yo a los 16 años me iba al colegio con dos amigas y con un amigo a mí no me dejaban subirme en el carro de nadie me tenían pero así cuidada pero como no se pueden imaginar y yo hice una travesura me subí con mis dos mejores amigas en el carro de este amigo para que nos lleve al colegio que quedaba cinco cuadras pues en esas cinco cuadras tuve un accidente muy fuerte y yo iba adelante en esa época nadie usaba cinturón de seguridad y casi me salgo por la ventana delantera rompí el vidrio con la frente caí me enganché toda la parte del cachete la oreja se me abrió se me destapó toda la cara se me abrió en dos toda la barbilla bueno de verdad de locos fue tan era tan grande el dolor que yo ya no sentía dolor porque llega un momento en que pasas el umbral del dolor y ya no lo sientes es más yo no sabía lo que me había pasado nada más me sentía mojada y como estaba yendo al colegio para practicar porque al día siguiente era mi graduación estaba con jean entonces no se notaba que era sangre yo pensé que me había caído agua de algo de algún lugar y me toqué me di cuenta que la cara era lo que tenía destruido y bueno fue un desastre y me acuerdo de algo súper bonito que pasó al día siguiente bueno me operaron la operación duró horas de horas mis papás bueno vi llorar a mi papá y a mi mamá de impotencia de ver a su hija de 16 años con la cara destruida fue duro para ellos yo ahí me di cuenta que lo que me había dicho mi abuela era de verdad real que lo material y lo físico lo puedes perder en un segundo y que eso no es lo importante lo importante en ese momento para mí era que estaba viva y lo importante era que podía caminar y que me podía mover y que podía ver porque uno de los ojos se me había tapado por la sangre y el doctor me dijo no te preocupes porque está bien tu ojo lo que pasa es que tienes mucha sangre ahí y hay que limpiarlo pero está bien entonces el hecho de saberme viva y de saberme con todas mis con todas mis capacidades bien no me importaba si la cara estaba destruida ¿no? y al día siguiente cuando ya me operan y todo eso viene una amiga y nunca me voy a olvidar que me dijo ¿no? me llevó un pensamiento que decía después de un accidente casi mortal la cicatriz que nos queda es maravillosa porque cada vez que la vemos recordamos que estamos vivos y eso para mí es una lección de vida o sea fue una lección de vida los 16 años pasar por una cosa así cuando es tu fiesta de promoción cuando es tu grabación en los momentos en los que tú quieres estar tal vez más linda pero donde te empiezas a valorar otras cosas como la vida por ejemplo como el estar bien como el poder estar ahí te hace replantearte desde muy joven la importancia que tiene el poder vivir y disfrutar de la vida y de otras cosas que tienen mucho más valor y creo que esa es una de las cosas que a mí fuertes que me han pasado y que han moldeado mi manera de ser y de mirar las cosas ¿no? todo pasa todo en ese momento sí fue un accidente duro pero estaba viva estaba viva y tenía muchas cosas por las cuales agradecer y junto con esa historia vienen una serie de historias que se fueron sucediendo de ahí porque yo era la presidenta de mi promoción iba a dar el discurso pero no iba a ir a la graduación porque como iba a ir toda parchada y mi papá viene y me dice Flaca ¿estás viva? sí ¿te sientes bien? sí y no vas a ir a tu graduación es una sola vez en la vida y te la vas a perder y yo no, no me la voy a perder vamos ¿no? y me fui con mi papá el día siguiente de la operación a mi graduación entonces son pequeñas anécdotas que te hacen reflexionar de qué cosa realmente es importante en la vida ¿no? el estar con un parche con media cara hinchada y perderte un evento que nunca más se va a repetir pero estás vivo o sea y empezar a darle el real peso y dimensión a las cosas y eso es interesante porque nos ayuda a mantener la perspectiva que hoy en día es tan relevante tener ¿no? o sea el hecho de que nuevamente nunca son las condiciones son nuestras decisiones y como a veces lo que parece un gran reto termina siendo tu bendición sí con por varios amigos y por bueno tuve la oportunidad de de llegar a algunas redes con con de relaciones con gente muy influyente en Estados Unidos y que que sobre todo en esos temas de liderazgo lo tienen pues este un nivel muy 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 grande ¿no? y uno de ellos me decía que de verdad que la la usualmente las personas que han alcanzado muchas cosas son personas que además que han pasado situaciones muy bajas para llegar a estos picos tan altos y es interesante porque el sentido de liderazgo en verdad es tú puedes liderar solamente una persona hasta el punto que tu experiencia te permite tener empatía con situaciones difíciles porque si somos honestos en el camino a grandes metas grandes sueños hay grandes bajones porque es parte natural del desafío es natural es va a pasar o sea pensar que no va a pasar es mentir entonces es aceptar que va a pasar eso y más bien tener la preparación que cuando estás ahí no es señal que hay que detenerse es señal de que hay que continuar que estamos en el camino que ya llegó este momento donde tú vas a anticipar y que si pasa esto harás esto ¿no? esos planes voy a hacer sí en ese sentido una pregunta nada estos retos que tiene la minería y esas tendencias en el sector de Deloitte que propones a ti para ti ¿cuál es el más importante Vero? ¿cuál es el reto más tal vez interesante en la conversación hoy al menos en la minería en las Américas y en Perú? Yo creo que pasa que uno de los retos más importantes viene por el tema de sostenibilidad y cuando hablo de sostenibilidad hablo del medio ambiente del cuidado del medio ambiente y hablo de las comunidades pienso que por ahí viene un reto importantísimo porque cuando tú quieres hacer minería tienes que entender que tú estás llegando de invitado a esas tierras y cuando tú porque esas tierras están pobladas por otra gente que va a cederlas te las va a vender ya sea sea como sea pero no es no es tuyo ¿no? no el territorio y cuando tú respetas y tratas con respeto con validas a las personas les das también oportunidades empieza a generarse un vínculo distinto y creo que ahí está el reto para la minería en el futuro el lograr vincularnos desde una manera correcta con las comunidades pero donde también tiene que haber mucha intervención del Estado yo creo que de alguna manera las mineras por el dinero que hemos producido que producen la fuerza económica que mueven hemos subvencionado muchas carencias que tienen los poblados alejados o que tienen las ciudades y hemos de alguna manera cubierto esas necesidades que el Estado debió llegar a cubrir entonces hoy el enfoque que nosotros como minera tenemos que tenemos en Goldfield es este enfoque multiactor donde queremos movilizar al Estado ponerlo como protagonista junto con la empresa privada y junto con los que van a ser beneficiados con la gente que vive ahí y además con los stakeholders y empezar a trabajar en conjunto y creo que ese es uno de los mayores retos que vienen el poder caminar y sentir que todos somos parte de esto porque antiguamente que se hacía la minería armar el colegio necesitamos una planta de refrigeración la empresa minera tiene plata que la ponga pero que haces con eso no estás enseñando nada no vas a trascender jamás haciendo una cosa así y creo que hoy el propósito de todos debiera ser ese de dejar un legado de enseñar y ese es el reto que tiene la minería porque plata hay oportunidades para dar trabajo tenemos infinidades en la minería hacer que los pueblos empiecen a prosperar y a desarrollarse también pero no lo puede hacer solamente un sector no es que la propia minera puede ir y transformar el mundo no tenemos que ir de la mano con el gobierno con los ministerios con las alcaldías y trabajar en conjunto y tenemos que ir con la misma gente que se va a ver beneficiada y que también se esfuerce por conseguirlo y es la única manera yo creo que ese es uno de los retos mayores que se nos viene el seguir el trabajar en conjunto el trabajar apoyándonos entre todos ese es uno de los temas para mí vitales y el hacerlo sostenible el mirar se habla muchísimo del medio ambiente el calentamiento global que muchas especies de animales han desaparecido y lo sigues escuchando y lo sigues viendo en la televisión pero dime tú desde cada uno de nosotros desde nuestra responsabilidad desde nuestra función desde nuestra tarea como personas ¿qué estamos haciendo? o sea ese es otro reto que tiene la minería ¿no? la minería tiene este reto inmenso primero de trabajar cuidando y respetando el medio ambiente cuidando y respetando las comunidades y haciendo viable la minería de una manera responsable y que además poderle transmitir eso a la gente que sí se puede hacer minería responsable para que justamente es como un círculo se puede convertir en un círculo virtuoso la minería genera mucha plata pero también genera oportunidades de trabajo y genera una serie y fomenta una serie de actividades terceras ¿no? da trabajo por cada una persona que está contratada directamente en minería da trabajo a seis o siete personas indirectamente entonces mueve mucho mueve mueve muchísimo pero hay mucha ignorancia falta de conocimiento de qué cosas hacemos dentro de la minería y que son muy positivas y hay mucha gente que aprovecha esas brechas de conocimiento o esos espacios que nosotros mismos hemos dejado que se den para meter algunos mensajes antimineros o meter algunos intereses políticos o sociales entonces finalmente algo que podría ser muy potente e impulsar a nuestro país mucho más allá de donde estamos y generar más ingresos más divisas para el país más oportunidades de desarrollo y crecimiento oportunidades de trabajo etcétera nos vemos limitados ese es otro reto donde yo veo que tenemos que trabajar para el futuro de la minería y eso yo creo que tiene que ver con justo con tener una mentalidad de crecimiento social como país o sea creo que esa capacidad de poder reconocer en nosotros nuestras diferencias fortalezas y debilidades y desde todos los sectores poder integrarnos a nivel empresarial es súper interesante de hecho hace poco hablaba con Mariana que es la presidenta del Comité del Cade Empresarial de este año y una de las cosas que hablábamos es el año que viene es un año electoral y de hecho es importante tener dentro de la agenda empresarial el hecho de que si no somos más inclusivos hasta en las palabras que empleamos pues entonces los sesgos y las decisiones van a estar electorales van a estar centradas sobre este tipo de ejes y de hecho lo más relevante que hoy en día que creo que podemos hacer sobre todo en esta etapa es tratar de unir esfuerzos para con un lenguaje más cercano la gente se cuente que realmente todo chorrea para todos cuando lleve todo se moja y cuando sale el sol sale para todos también entonces creo que ese mensaje llevarlo de forma práctica es más con varios amigos inclusive del sector de banca de minería hemos hablado para hacer una cierta iniciativa para poder llevar esto hacia varios sectores inclusive hay varias universidades interesantes porque al final es un tema nuevamente de que todos tenemos que desarrollar como país esta mentalidad tras el bicentenario de nación y de crecimiento sin temas políticos ojo porque acá puede ser de izquierda o derecha donde tú seas todos somos peruanos y hay una frase muy buena de Obama que dice no es Estados Unidos ni del norte ni del sur ni del este ni del este no es Estados Unidos de América y yo siempre digo me gusta esa frase y la repito no es Perú del norte del sur del este es la república de Perú ¿cierto? entonces como república de Perú pues entonces todos tenemos que integrarnos una pregunta respecto a la siguiente diapositiva Katy ¿alguna pregunta en esta diapositiva? no respecto a los ejes a los cuatro pilares como alba el negocio evidentemente hemos hablado de que ya la gente es importante es relevante ¿algún pilar que tú quieras reforzar en esta idea de fuerza mi querida Vero? bueno de hecho el el tener claro los objetivos hacia donde vamos el trabajar con un propósito es indispensable ¿no? ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué quiero trabajar en este sector? ¿por qué quiero que mi país salga adelante? ¿y qué voy a hacer para hacerlo? ¿no? otro eje para mí importante es el respeto por por tu por tu alrededor alrededor y lo que te rodea y eso tiene que ver con todo o sea con la gente que te da servicios con la gente que porque justamente conversaba el otro día ¿no? hay empresas y no sé por qué tendemos a abusar ¿no? hay un concepto de cómo me aprovecho ¿no? y ya tenemos que terminar con eso o sea ya te voy a contratar pero ojo yo pago a 60 días ojo yo pago a 90 días y lo único que estás haciendo con eso y no nos damos cuenta lo malo es que no nos damos cuenta es que estás arruinándole la vida al que te estás sufriendo para poder salir adelante porque no va a poder pagarle a tiempo a su equipo de trabajo no va a poder seguir prosperando entonces hay un ejemplo financiarte financiarte exacto ¿no? entonces ah yo el poderoso el fuerte porque generalmente además pasa que el poderoso y el fuerte te ponen las condiciones más duras creo que tenemos que cambiar también ahí que tenemos que mirar de una manera queremos mejorar el país como país y tenemos que hacerlo o sea es tarea de los que tenemos llegada como tú como Katy que estamos acá comunicando que hay gente que nos está escuchando caramba yo estoy aquí hablando porque me interesa realmente de alguna manera impactar en la gente y hacer un cambio positivo para generar beneficios para mi país yo soy peruana de corazón ¿no? mi esposo es chileno y me dice ¿qué tal amor que tienes por el Perú? me dice pero ¿cómo? eso eso no es me dice los peruanos andan a su país y de verdad o sea cuando cuando yo hablo de la comida de Perú es que ¡guau! es lo maravilloso cuando hablo de las ciudades que hay en el Perú para visitar ¡guau! o sea no hay nada mejor para mí cuando hablo del Perú ¿no? y es una pena porque nosotros mismos es como que nos sacamos la vuelta como que tenemos tantas cosas por qué sentirnos orgullosos y tantas cosas por qué ser referentes en el mundo y sin embargo todos los días nos estamos metiendo cabe todos los días es como si fuéramos enemigos de nosotros mismos ¿no? ¿no? ¿cómo cambiar eso? ¿cómo llevarle bueno yo creo que la juventud tiene las generaciones que vienen tienen una tarea bien importante ¿no? nosotros estamos sembrando algunas cosas que ellos van a tener que cosechar pero ellos van a tener que sembrar mucho más y para poder hacer esta gran transformación que necesita nuestro país y el poder y el querer involucrarte o sea el involucrarte porque todos queremos un cambio pero ¿qué tanto te involucras? ah no es que mira sabes que me meto ahí capaz me pasa eso y capaz pierdo eso bueno pues pero si realmente tienes el compromiso para sacar adelante tu país va a tener un costo toda decisión en la vida cualquier decisión tiene una consecuencia sea lo que sea oye me quiero comer este postre de cinco bolas de la bueno mañana vas a estar un poquito más gordita de lo que pensabas va a tener una consecuencia pero si lo vas a disfrutar y lo quieres hacer hazlo ¿no? correrás un poquito más en la paja o dos vueltas más en la pizana pero no tiene consecuencias entonces nosotros a veces queremos lo fácil que sucedan los cambios que se transforme y criticamos y nos quejamos y eso pasa en todos lados dentro de las organizaciones ay que no me motivan ay que no me da no te motivan la motivación no te la tiene que dar otro tú te tienes que motivar y tienes que aprender a reconocer qué es lo que te motiva qué es lo que te hace disfrutar de la vida y búscalo y encuéntralo porque si estás esperando que te vengan a motivar te puedes hacer viejo y hasta te puedes morir y nunca llegó en el que te motiva ¿no? entonces muchas veces ponemos en las manos del otro nuestra felicidad nuestra motivación que el país mejore que el problema de otros no la medida en que no nos comprometamos en las empresas en las actividades que realicemos no van a haber cambios entonces creo que ese es un el pilar del compromiso es un un pilar muy importante muy fuerte ¿no? definitivamente y de hecho solamente terminando de agregar esto que enciende todo esto que has dicho es que al final del día el gran agitador es el tiempo positivamente o sea al final del día todos tenemos un propósito y una meta que cumplir antes de hacer check out entonces a veces hay miedos superiores ¿no? yo recuerdo que en una época me enamoré de una chica que hablaba con mi mamá se vestía con mi mamá caminaba con mi mamá Ana se llamaba con mi mamá una gran mujer esto se pasó este y me acuerdo que a ella le gustaban los chicos que habían ingresado a Harvard a estudiar y demás y yo en ese momento sinceramente sentía muy lejano el estudiar ahí oye dar un programa de esos anecdóticamente lo voy a haber entrado y etcétera y creo que tiene que ver con esta con lo que tú estás diciendo que es es importante que alguien también nos ayude a veces de afuera a encontrar ese propósito y creo que muchas veces en este entorno sobre todo se está viendo dos tipos de organizaciones las organizaciones que realmente se paran por lo que realmente es su causa y aquellas que aún no ¿qué podemos aconsejar en ese sentido a los líderes hoy en día para poder ser más adaptativos y poder tener todo este catálogo de competencias de características de propósito de influencia etcétera ¿cómo podemos ayudar a los líderes a ser más adaptativos a las líderes a ser más adaptativas y a poder perseguir este propósito y comprometernos con eso en este entorno remoto? Mira, yo creo que esta pandemia nos ha regalado un tiempo para poder reflexionar creo que continuamente vivimos corriendo apurados tratando de apagar incendios resolver el problema y casi no tenemos espacio ni momentos para pensar acerca de lo que tú quieres con tu vida lo que estás haciendo hacia dónde quieres llegar y a veces seguimos caminos porque ya los empezaste y nada la vida te lleva y tú lo sigues y lo sigues y lo sigues y cuando te das cuenta ya tienes 60 años y seguiste es un camino que tal vez no fue el que querías el que hubieras elegido si te hubieras puesto a pensar ¿no? Entonces creo que es muy importante aprovechar este momento como un espacio para reflexionar no importa la edad que tengas no importa dónde estés y preguntarte ¿no? es la vida que estoy llevando la vida que quiero los años que me quedan por vivir este cómo voy a contribuir para que sean realmente enriquecedores para mí para los que me rodean yo como líder si soy un líder que impacta en una organización estoy llevando a mi organización donde quiero llevarla estoy siendo consciente de la responsabilidad que tengo por todas las personas que trabajan para mí en esta organización o sea ese reflexionar que no nos damos el tiempo para hacerlo yo creo que ese es el no sé si decirlo consejo sino es como oye aprovechemos este tiempo este tiempo nos ha enseñado que hay muchas cosas que no que no valorábamos y que y que hoy día han cobrado un valor inmenso o sea cuando a ti te dicen que el domingo no puedes salir de tu casa yo digo caramba yo quiero salir a caminar con mi esposo con mi perrito quiero salir a montar bicicleta y me siento cuando te quitan recién la libertad cuando te quitan lo que tú das por hecho es cuando recién lo empiezas a valorar y no debiera ser así entonces de este momento tenemos que sacar ese tipo de aprendizaje y no retroceder o sea yo creo que eso nos ha hecho subir las escaleras las hemos subido a cierto nivel en la escalera y no debemos de retroceder no debemos olvidarnos de lo que hemos aprendido esta autorreflexión este preguntarte este cuestionarte puede ser que tú tenías tu propósito muy claro pero sigue siendo ese propósito que querías que quieres ahora después de que has pasado por lo que has pasado o que has perdido lo que has perdido cuántas empresas han quebrado cuánta gente hoy en día que estaba muy bien está replanteándose todo porque lo ha perdido todo entonces es un momento un buen remesón como para dejarlo pasar sin hacernos esta reflexión ¿no? sin decir que aprendí que quiero para el presente que quiero para el futuro que quiero de mi vida que voy a aportar estoy en esto con mucho más gente ¿no? esto ha tocado fibras bien así internas de mucha gente ¿no? entonces hay que hay que yo digo es una es una tremenda oportunidad yo nunca pensé que iba a poder estar sentada en una silla les digo así de verdad los dos Katy y Adrián yo pasaba viajando el 80% de mi tiempo el 80% de mi tiempo yo no estaba en Perú estaba y si estaba en Perú estaba en Cajamarca estaba donde sea pero no estaba aquí estaba viajando y buscaba dónde ir y la capacitación y me tocaba ir a Sudáfrica y la mina en Australia y estaba y nunca me imaginé y nunca pensé que podía ser capaz de pasar seis meses sentada en la misma silla frente a la computadora porque yo no salgo me cuido un montón la verdad y no pensé que podía ser capaz de eso y es más me felicito por haberlo logrado y digo pucha qué tan tolerancia a la frustración he desarrollado porque de verdad y cómo me entretengo busco mis fotos de mis viajes y con el recuerdo revivo esos momentos y me río y los disfruto y nada y acepto la realidad porque luchar contra la realidad no me va a hacer ni encontrar la vacuna ni que pase más rápido el tiempo entonces mirando qué cosas he aprendido he aprendido mucho o sea a mí este momento me ha me ha hecho darme cuenta de muchísimas cosas ¿no? y creo que eso es una tarea para todos es un momento que todos debemos aprovechar y entender y sacarle partido totalmente acuerdo de hecho creo que hay un libro muy bueno sobre eso que se llama Breakthrough Breakthrough de Walter Rogers me parece que es y Tony Rodins y dice cómo muchas organizaciones más del 50% de las organizaciones más grandes en el mundo se forjaron en épocas de crisis o nacieron en épocas de crisis entonces creo que también ese es un llamado importante para todas las personas y organizaciones que quizás están pasando un momento difícil es oye recuerda que aquí muchas oportunidades también se dan muchas brechas se dan la persona que está más comprometida con su propósito es al final la que lo va a lograr ¿no? y Will Smith él siempre dice no es la persona que esté dispuesta a si se sube a la banda a correr ser la que va a correr más o va a pasar dos cosas o tú te vas a bajar más rápido que esa persona de la banda o la otra persona se va a morir en la banda de bajarse entonces él dice hay que darle ese sentido de propósito y de persistencia y resistencia al final la que la sigue y el que la sigue la consigue como todo en la vida Katy ¿algún mensaje final? ¿algún pensamiento final para cerrar este increíble podcast que de verdad que el tiempo ha volado nos hemos pasado creo que dos horas hablando aquí y creo que nos seguiríamos de largo pero por el tema de la audiencia y respeto a los formatos de los tiempos ¿algún pensamiento final que compartir? más bien tengo una pregunta para Vero porque en realidad o sea yo creo que ella tiene mucho más que compartir que yo o sea por la experiencia y en verdad todo lo que nos ha contado quería preguntarte Vero ¿cuál es tu propósito como persona? bueno a mí me me gusta pensar que puedo hacer realmente una transformación en la juventud que puedo realmente ser movilizadora y llenar de energía y hacer que se la crean y por eso me reúno con muchos jóvenes cada vez que puedo en las universidades cuando me invitan lo primero que digo sí no me importa donde sea he estado en Huancay o en Huánuco donde sea no me importa agarro y voy porque creo que mi propósito es ese el poder de alguna manera contagiar a la juventud con mi experiencia y con las cosas que me han pasado y contarles que no fue fácil y que mira donde llegué o sea si se puede y vas a pasar por momentos difíciles y contar esa experiencia y escucharlos ese es mi propósito estar cerca de la gente joven generando una una fuerza una fuerza para el futuro para ser un mejor país o sea como les vuelvo a repetir yo amo mi país y creo que tengo una tarea mucho más allá de solo trabajar en lo que estoy trabajando ahora quisiera trascender más allá pero ayudando a a la juventud qué bonito lo que comentan tanto ver y que perdón ver o presidente tendría mi voto tendría mi voto y creo que también el de Katy varias millones de personas qué lindo de hecho sabes qué ahora que ha pasado el tiempo me acuerdo de tu sonrisa de que sí sí hemos estado en varios espacios en el mar pasa que si te quita los lentes claro y si me pongo ropa de deporte y me quito y me hago la colita sí yo siempre le he dicho a ella le decía a los telenos y qué es esa tía Power que está ahí en el gimnasio que está mucha que súper bien mantenida físicamente que ahora qué bacán qué anecdótico como no como hay personas que podemos a veces pasar tanto tiempo en lugares sociales y no nos damos cuenta de que estamos ahí exacto y lo otro interesante es qué bonito y qué bendición este espacio habernos conocido porque de hecho tanto con Cate que hace tiempo venimos hablando y decimos oye cuando hacemos vos juntos y contigo que la verdad que desde que vi dije pucha ya acá hay química con esa persona hay que tenerla aquí en el podcast porque ha pasado más de 100 líderes en estos últimos 90 días por este espacio de todas las industrias y sobre todo muy buenas personas gente que que te da esa energía de saber crecer y que la gran mayoría más quiere estar en la etapa de gift back o sea crecer y devolver también compartir porque es parte de un rol y en ese sentido las vamos a hacer muy partícipes a la voz de todos los espacios que tenemos porque a través de todas las vitrinas nosotros también como instituto creemos de verdad que a través de la ciencia y la conciencia la gente puede transformarse o sea el motivo por el cual nosotros creemos en los insights creemos en los sistemas creemos en los modelos creemos en la neurociencia es porque de verdad la neurociencia te deja muchos patrones y caminos que a veces los seres humanos no somos conscientes estos sesgos que tenemos que ya el sistema límbico cuando se enciende como por ejemplo a veces nos detiene de poder tomar mejores decisiones o como cuando a veces uno se pelea con una amiga con tal amiga o de mi pareja no entendemos cómo comunicarnos y es porque justamente hay partes del cerebro que se activan en determinadas situaciones y hay ejercicio de respiración y ahí solamente por compartir algunas tíldoras hay una persona que recomiendo seguir que no tiene nada pero que recomiendo seguir que también es un capo de neurociencias que es Haberman que es un neurocientífico de la Universidad de Stanford así es más extraordinario si te comparte entonces realmente creo que cada vez más también las personas vamos a ser más conscientes si es que también damos a conocer el poder que tiene nuestro cerebro como máquina perfecta para solucionar cualquier problema que creo que es el mensaje final para toda la audiencia linda que nos acompaña aquí que es que no importa cuál sea el problema que tengas en tu vida en este momento recuerda que personas ya han pasado por problemas similares en el pasado solamente tenemos que modelar eso podemos ir a libros videos audios podcasts como estos para aprender y encontrar nuevas miradas para solucionar nuestros problemas y aplicarlo y adecuarlo a tu vida así que muchas oportunidades ahora con YouTube y con Internet y los cursos que están ahí hasta gratuitos en Internet de Harvard Stanford Yale etcétera no hay excusa para salir adelante para reinventarnos y para seguir creciendo como país y como sociedad del mundo pero para finalizar últimas palabras cuéntanos por favor este poema que me encantó este ¿cómo así? este ¿y qué conexión tiene contigo este poema? ¿es un poema que comparten en la compañía? ¿es un poema personal que lo compartiste en la cultura? ¿cuál? ¿el de las personas somos el alma del negocio? ¿o el final? el final el final el poema en el que dice esta situación es inoperable claro es que nosotros a ver tenemos dos caminos ¿no? en la vida tú tienes dos tienes dos opciones de cómo mirar la situación que estamos viviendo hoy y de verdad está en nosotros elegir cuál de los caminos tomar y está el pesimista en el que todo lo vamos a ver como una situación insuperable que es absurdo pensar que vamos a salir de esto que mejor me rindo no voy a conseguir trabajo no vale la pena luchar ¿no? y que los que están luchando y viviendo de manera positiva las cosas que ese esfuerzo no vale la pena y ojalá después de esta conversación que hemos tenido hoy sean los menos los pesimistas que podamos borrar el pesimismo por lo menos un poco porque existe el optimismo ¿no? y el optimismo es mirar esto como una oportunidad es mirar como tú dices ¿no? algunas cosas se cierran pero otras puertas se abren algunas industrias o algunas empresas no les está yendo bien pero capaz se tienen que replantear la forma de hacer las cosas es cuestión de empezar a mirar las cosas de otra manera y como tú dices el ser humano pasado por situaciones muchísimo más duras y difíciles que esta y esta no nos va a destruir y eso es temporal y hay que mirarlo así como algo pasajero y qué positivo qué enseñanza me deja qué he aprendido de todo este tiempo para que de verdad haya valido la pena vivirlo ¿no? entonces es eso ¿no? que en la forma de mirar las cosas está la magia de la vida totalmente de acuerdo Ero y de hecho es algo interesante mira tú que comentas algo relacionado con las aerolíneas hace poco una amiga que trabaja como CFO en Limer por Parnax Pilar Vizcarra que es una súper persona de verdad que es una muy buena amiga ella Pilar acaba con su equipo sacar un financiamiento para el aeropuerto de 450 millones de dólares para terminar de construir la segunda pista y todo esto entonces en verdad el futuro también se ve muy optimista eso es algo temporal ya hay más de 130 laboratorios con las vacunas 7 que están en la etapa 3 acá en Perú también ya hay 100 mil personas en esto entonces en verdad en lo que nos enfocamos sentimos y es importante mantener el foco en eso así que de verdad que yo en este momento quiero enfocarme solamente en agradecerte a ti Vero a ti Cate por su tiempo por su gratitud por su generosidad hoy compartida con toda la audiencia con los que estamos aquí de verdad que me llevo muchos aprendizajes estoy seguro que también la audiencia también en alguna forma hemos tratado de volver pero creo que es difícil con tanta sabiduría y tantas perlas que se han compartido a lo largo de esta charla contigo Vero y contigo Cate así que les agradecemos a la audiencia estamos seguros que este es el inicio también de muchas cosas que vamos a hacer juntos así que les deseamos mucha energía mucho propósito y nuevamente muchas gracias Vero y Cate por estar aquí muchísimas gracias por hacer este espacio gracias Adrián y Cate muchas gracias bien muchas gracias también a ESAN Neuro Leadership Institute que es PIC Performance Academy por estar aquí por supuesto ustedes audiencia increíble como siempre nos vemos en los siguientes podcasts con más Growth Líderes Líderes de Crecimiento que están transformando el país y el mundo muchísimas gracias y hasta la próxima sean legendarios y legendarias